Me diste presa segura Mala idea entró al método canchero No soy ninguna boluda Buen intento fue decirme te quiero Te la traigo dura tu sentencia No te quepa duda que si lo quiero Quien se lo toma yo te tumbo No me hace falta en un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Ni por tu nombre ni pregunto ¿Para qué saber cómo te llamas? Solo me vales quitándome la gana Esta noche va y se te queda chica la fama Si te soy sincera Para nada dejarme la cama Te quemaste por jugar con fuego Te lo pensarás mejor mañana Te la traigo dura tu sentencia No te quepa duda que si lo quiero Quien se lo toma yo te tumbo No me hace falta en un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Ni por tu nombre ni pregunto Ni por tu nombre ni pregunto Yo soy el último, soy el último del último al que era Y por tu último al que era Voy a saber que si lo quiero Ni por tu último al que era En serio como yo te tumbo No me hace falta en un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Y por tu nombre ni pregunto